Hay música en tu voz, hay música en tus manos, sin tus labios de miel, dos corales hermanos, terciopelo son tus ojos, soñadores, luz de luna, tu sonrisa, sin igual, de agua está en el dolor, y siento, y siento por ti el canto, felicidad y amor, temor de amarte tanto, eres maravillosa, vida consentida, porque tú eres la vida, de una gran ilusión. Yo quiero de ti, la llama en que se queme la razón, sentir lo tembloroso de emoción, si tu tosta la piel, quiero besar. Vida tienes tú, el arrullo sutil de una canción, y por eso al estar cerca de ti, palpita el corazón. Te amo está en el dolor, y siento por tu encanto, felicidad y amor, temor de amarte tanto, temor de amarte tanto, eres maravillosa, vida, vida consentida, porque tú eres la vida, de una gran ilusión. El sabroso venía viajando, viajaba con mi morena, el sabroso venía viajando, viajaba con mi morena, al llegar la carretera, ahí me dejó llorando, al llegar la carretera, ahí me dejó llorando. Ay, es que me duele, como me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039, se la llevó. Es que me duele, como me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039, 039, se la llevó. Rosita se fue llorando, y a mi esa cosa me duele Rosita se fue llorando, y a mi esta cosa me duele Te la llevo el maldito carro, aquel 039 Te la llevo el maldito carro, aquel 039 Ay es que me duele, como me duele, lo que me duele, valgame Dios 039, 039, 039 se la llevo Es que me duele, como me duele, lo que me duele, valgame Dios 039, 039, 039 se la llevo Por eso me vi, canti, y voy a arrancar, mella Si yo quiero antes de morir, que tu me vuelvas a apurreñar Por eso me vi, canti, y voy a arrancar, mella Si la gente se calenta, que tu vamos a llorar Carabal, carabal, con Chévere, camina como Chévere, mató a su madre Carabal, carabal, con Chévere, camina como Chévere, mató a su madre Así, sabrosito Por eso me vi, canti, y voy a arrancar, mella Si yo quiero antes de morir, que tu me vuelvas a apurreñar ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va!